Baby, si yo te cojo, te sigo a las alturas, tú dime que recojo, yeah, a manejarme de vos, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por favor, todo se ve bien, pero de frente mejor, soy un par de copas de más, del pinotinco, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellas cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la paga, tiene otra a la que te se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga, tú quieres pa' mí, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el quinto a labio rojo, esa cintura aterta, baby, si yo te cojo, te sigo a las alturas, tú dime que recojo, cuando algo escapa a ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vamos, me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los pésiles mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone carremala, me rellena loco y mete bala y hasta de la puerta en la sala, todo enfoca bueno, yo estoy calmado y conmigo, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le guste, la tengo nunca conmigo, solo se toca cuando, mirándola y olajo, yo estoy calmado y conmigo, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le guste, la tengo nunca conmigo, solo se toca cuando, mirándola y olajo, yo solo se 터есте conmigo, yo siempre que se образом, normalmente cuando uno desconoce montaje,